Bienvenidos a las noticias, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó la muerte de un ciudadano colombiano en medio de las manifestaciones que se han registrado en Chile. En total, las protestas ocurridas en la ciudad durante los últimos tres días dejaron ser víctimas mortales. Durante el domingo se presentaron fuertes enfrentamientos entre grupos radicales de manifestantes y las autoridades, en los que se registraron 70 hechos graves de violencia, donde fueron detenidas 152 personas. Los desórdenes fueron aprovechados por algunos ciudadanos para participar en saqueos e iniciar incendios en algunos puntos de la ciudad. Por su parte, el gobierno desplegó más de 9.000 hombres para resguardar la paz y mantener el orden en la capital, Chile. Y allí también, en Chile, cientos de pasajeros se quedaron varados en el aeropuerto de Santiago luego de que las aerolíneas cancelaran sus vuelos por este tema. El toque de queda decretado en la capital chilena. Cientos de pasajeros quedaron atrapados en el aeropuerto de Santiago tras la cancelación de sus vuelos debido al toque de queda decretado en la capital chilena por las violentas protestas ocurridas en los últimos tres días. Mientras los militares se hacían cargo de mantener el orden público en las calles de Santiago y su periferia, la impotencia y la resignación eran patentes en la terminal aeroportuaria la noche de este domingo y la madrugada de lunes. La Oficina Nacional de Emergencia y el Ministerio de Obras Públicas, junto a la Aerolínea LATAM y la colaboración de empresas de alimentos, proporcionaron un autobús del transporte urbano cargado de materiales para entregar de manera gratuita a las personas varadas en Santiago. Este problema se ha extendido a otras ciudades, en Lima, capital de Perú, cerca de mil pasajeros se vieron afectados en el aeropuerto Jorge Chávez por la cancelación de la mayoría de los vuelos que tenían como destino Chile. No avisaron, no avisaron la cancelación, no avisaron, porque hasta las 7 y 50 que nosotros hemos salido de mi casa, que estoy a 10 minutos, en su celular aparecía como que no estaba cancelado. Y ya cuando nosotros llegamos y vimos la pantalla, le dije, mira, si está cancelado, y yo estaba de las 12 del día llamando a LATAM y nunca me contestaron. Las protestas en Chile han causado hasta el momento 10 muertos, centenares de heridos y alrededor de 1.500 detenidos por grandes actos vandálicos contra servicios públicos como el metro de la capital chilena o comercios, con daños valorados en cientos de millones.